Pensando en el late directo pa' Cali Entrando en el game tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venen conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis hermanos dos gramos de mari Pensando en el late directo pa' Cali Entrando en el game tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venen conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis hermanos dos gramos de mari Y así que bebé entro para el ranking Con mi gente aceleró dentro del parking Quiere la money, mi estilo ve shanky Muchos tiran pero yo sigo tranqui Así que enero es que hablaba y tiraba Ahora se vuelve para pedirme más Yo sigo en el bajo, mi gente hay trabajo Para que no falte peso pa' la ma Soy un young CEO No me importa lo que digas a hoe Voy a facturar como todo bro Estoy acelerado pero lo hago low Busco con mi negro partir todos los shows No cambio de gente pero si de flow Esta perra ya no quiere mi flow Pensando en el late directo pa' Cali Entrando en el game tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venen conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis hermanos dos gramos de mari Buscando en el late directo pa' Cali Entrando en el game tamo dentro del party Con los tigueres como el safari La gente me busca por mi flow en cari Se venen conmigo en busca de pali Viendo la vida como era una peli Rostro caído con dios los polis Con mis hermanos dos gramos de mari Buscando en el late directo pa' Cali Entrando en el late directo pa' Cali Entrando en el game tamo dentro del party Dauro de mar Dos-dohres de cuatro manos Ey 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 Ey